Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarlo. Amén, amén, amén. Esto a propósito de que vamos a ver el informe de Juanse, que ha sido, es líder de ratones paranoicos, ha sido un rockero descontrolado y hoy, después de abrazar la relación, la fe cristiano-evangélica, es otro, digamos, obviamente, el mismo talento como artista, por ahí la misma esencia, pero, y está en Masterchef, así que vamos a ver, ya ponemos una fichita por Juanse, nos cae bien. Gracias. 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 Es tal cual, es tal cual. ¿Tocamos un poco la canción inspirosa? Ahí, ahí vamos, cambios. Para mí, para mí es... Vamos, 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 vamos. Esa, ojo al tejo, perrito. En la celadera, saló acá. ¿Juanse se fue? Sí, 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 sí. ¿Dónde está Juanse? ¿La velocidad de Juanse? ¿Qué le pasa? ¡Un chafalón! Salí porque ya no tenía más recursos visuales para darle mayor verdor a este plato. ¿Me podés dar la foto, por favor, sin tiempo? Juanse sale 10 minutos antes del mercado. Salí porque ya no tenía recursos visuales para darle más verdor a este plato. ¿Qué dice? Juanse, ¿vas a usar la espinaca por casualidad? No, por casualidad. Cuando estoy cocinando y viene el jurado, bueno, es como una inspección, ¿no? ¡Teletubo y careta! ¡Teletubo y careta! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo, contamos? Es una trucha y va a estar acompañada con una guarnición de espinacas, arvejas hervidas. Ah, mirá. ¿Esto es la trucha? Sí. Pero no es una trucha. Y ahí decía trucha, ¿no? Mirá, acá está el nombre. Es mermisa. Es mermisa. Yo dejé las drogas por un tema de salud mental y de salud emocional, pero la verdad no tengo nada en contra de ellas. Me gustan, me caen bien. Mermisa. Primer plato de Juanse en Masterchef. Merluza. El guionista es un tuiteo. ¿Querés más? Juanse cocinando merluza. Usted es diabólico, señor Masterchef. El tema de la estética en la comida es fundamental. ¿Verde? Sí. ¿Todo verde? Todo verde. Ahí tendría que haberme dado cuenta que tarde o temprano me iba a pegar mal. Yo aprendí mucho viendo a cocinar a Luis Alberto Espineta. Era un gran chef. Si hablan de cultura, me voy. Bueno, ha pasado algo increíble porque Juanse terminó hace como 20 minutos. Le sobró tiempo en el mercado, le sobró tiempo aquí en la competencia. Y ustedes que no llegan. Mulo, gato, giles. Yo no voy con miedo. Hay cosas mucho más terribles a las cuales temer. Quiero que mi música trascienda más allá de mi muerte. Quiero ser como Jim Morrison. Son... ¿Se deja acá? Vaya adelante, por favor. ¿Le pusiste el nombre al plato? Sí. Merluza. Buenísimo. Bueno, entonces tenemos merluza con... Y con abejas. Está muy dominado por el cilantro, que me gusta mucho. A mí también. Y la merluza en sí está tipo clásica, digamos. La droga debiera ser legalizada. Y te dije varias cosas. Las hiciste todas. Es un plato de un artista, ¿no? Está bueno. Se nota que está ahí. Así que te felicito. Bueno, muchas gracias. ¿Y Juan C., feliz? Muy feliz, sí. ¡Genio! Desde balcones, sí, se ve diferente. Yo vivo en un séptimo piso. ¿Cómo vivías tu momento? Es una nueva vida. Sin drogas, sin alcohol. Ahí veíamos imágenes de la noche que los ratones fueron tironeros de Gans. Sí, y se fractura. Sí. Un pie. Porque se tiraba. Él siempre acostumbraba a tirarse al público. Se tiró mal, cayó mal y se fracturó. A este año 93. A este sí que lo rescató Cristo. Sí. Pero linda versión. Nunca fue Enrique Pinti hablando. No, no, no. Siempre fue pausado. Algunos dijeron que el personaje de Pomelo de Capuzotto un poquito lo parodiaba a Juan. Nunca supimos si era verdad. Igual tengo mis dudas con la cocina. Nunca. ¿Cómo? Esa merluza. La merluza, no todo el mundo sabe que en la jerga, si querés, de la noche y barrial, la merluza está vinculada a un tipo de droga fuerte. Sí. Porque por ahí la gente dice, ¿qué tiene la merluza? Pero lo bueno ahora es que está alejado de aquella merluza y está cerca de esta merluza. Ahí está. Es la que me gusta. Ahí está. Yo sabía que... Me encanta. Le tenemos que tener paciencia a este Juanse. Porque nosotros, viste, que somos de hablar rápido de la tele, de la radio. Y él viene en otro... ¿Viste? Viene con... Es low. Viene con ese... Hay una corriente nueva que es justamente una corriente low en contra de toda esta vida tan... Esta vorágine tan rápida. Que en vez de hablar en 10 minutos, hablás en una hora y media a decir lo mismo. ¿No? Quizás... Una hora y media tampoco, Ani. Pero escúchame. Bien. Él ha explicado más de un reportaje su... No sé si conversión está bien expresado, pero digo, su paso hacia la fe. Que no sé si tuvo que ver con algún episodio concreto o una evolución natural. Pero lo ha explicado más de una vez, este, muy clarito. Así que, por supuesto que lo... Fue uno de los que mejor cocinó anoche. Sí. Mira. Fue uno de los mejores. Por lo tanto, quizás tiene un gran futuro. Es genial estos muchachos que han vivido del rock. Se arreglan con un sanguchito. Toman un sanguchito y un champán. Aparte, súper verde el plato que armó. Yo me lo imaginaba hacer una hamburguesa o algo, pero hizo algo... Anda, comete la merluza. No, no. Hay varios. Masterchef se caracteriza por nuclear gente que ha tenido vida agitada y ahora está un poco más tranquila. Sí. Que se dedica a la comida porque si no hubiera explotado. Bueno, les mandamos un saludo. Escúcheme una...